Con el objetivo de cubrir el cargo de actuario judicial en el Área Penal de Garantías, la Circunscripción Judicial del Alto Paraná realizó el proceso de llamado a concurso. En la oportunidad también se socializó el modelo de gestión de recursos humanos aprobado por la Corte por acordada número 1165-17. Durante la jornada se tomaron los exámenes de procedimientos y psicotécnicos a 28 funcionarios de la Sede Judicial de Ciudad del Este. La actividad se desarrolla en el marco de la implementación del Plan Estratégico Institucional, específicamente en el Objetivo Estratégico 23, mejorar y fortalecer el Sistema Integral de Gestión de Personas que establece los principios para la gestión del ingreso, desarrollo, promoción y desvinculación de los funcionarios tanto jurisdiccionales como administrativos.